¿Estamos? Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC, por el Índice de Precios al Consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este Índice de Precios al Consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. El gobierno del presidente Millet, y lo he dicho acá en otras oportunidades y sobre diferentes temas, no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la Vivada se terminó el 10 de diciembre, el 10 de diciembre último. Adicionalmente, y a los mismos efectos, esta mañana la Superintendencia de Salud, como organismo fiscalizador, está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. En otro orden de cosas, y por último, para destacar que el presidente Millet fue elegido por la prestigiosa revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del 2024, entre otras cosas por haber ganado las elecciones para sacar al país del colapso económico y por haber iniciado el cambio en una Argentina que no quiere volver hacia atrás. Para quienes no están al tanto, este galardón lo comparte con personalidades de la talla de la primera ministro italiana Giorgia Meloni, el primer ministro polaco Donald Tusk y el CEO de la tecnológica NVIDIA, entre otras personalidades como Dualipa o el corredor de Fórmula 1 Max Verstappen. Dicho esto, soy todo oídos para lo que me quieran preguntar. ¿Qué tal Manuel? Buen día. Buen día, muy bien, todo muy bien. Ayer a la noche el periodista Johnny Viale, Jonathan Viale, en su programa de televisión NTN, dijo que el presidente le había revelado que si viajaba a Dinamarca, textual, le dijo, asegura Viale, era boleta. Quería saber si esto es así, si lo confirmas o no. Y por otro lado, varias veces aquí otros colegas preguntaron si había amenazas sobre la vida de Javier Milei o no, qué relación tiene con esto, y si hay aviones, qué tipo de avión dentro de la flota presidencial está disponible, por ejemplo, para el viaje que va a realizar el presidente al foro de Yao Yao el viernes, es un viaje nacional, entiendo que ahí puede ir con el tango 11, pero hay dificultades, por lo menos por la información que yo tengo, para que realice viajes internacionales con la flota presidencial, por lo menos hasta ahora. Gracias, Manuel. Bueno, en principio, a tu primera pregunta, a lo que haces mención, corre por cuenta de quien lo mencionó. A mí no me consta que eso haya ocurrido. Con respecto a lo segundo, efectivamente, el presidente fue decisión en virtud de determinadas cuestiones de información reservada que el presidente deja de viajar en vuelos comerciales por su seguridad, por cuestiones de seguridad, de su seguridad personal. Puntualmente, en el viaje que es hacia la ciudad de Bariloche, se va a hacer en el, no recuerdo exactamente el modelo, porque no soy un experto, pero en el que se denomina el laser jet. Ese es el avión en el que va a viajar. Bueno, en este caso estás bien informada. Así que, efectivamente, así será. Y se verá en tal caso cómo evolucionan las decisiones que se vayan tomando con la flota de aviones presidenciales, que todavía, por supuesto, no lo sé, no lo sabemos. Estamos auditando y estamos avanzando en corregir cualquier desajuste que pueda haber para, por supuesto, que el presidente pueda empezar a utilizarla en sus diferentes viajes que tenga a partir de ahora. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio Ciudad. ¿Todo bien? Ayer, seis asociaciones civiles que representan a enfermos de cáncer y otras enfermedades graves, presentaron un recurso de amparo para exigirle al Estado que provea de medicación contra estas enfermedades a estos pacientes. El ministro Mario Russo, en el mes de marzo, recibió a estas asociaciones. En ese momento se les prometió a las asociaciones y a los pacientes que esta medicación iba a ser otorgada, siempre y cuando estos otorgamientos fueran aprobados por auditorías que está realizando el Ejecutivo, por presuntas irregularidades en la DATSE, la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales que hoy está paralizada. La pregunta que quiero hacerte, ¿existe la posibilidad que el gobierno revea esta estrategia y otorgue la medicación al mismo tiempo de manera paralela en la que se van realizando las auditorías, teniendo en cuenta lo delicado de la situación? Sí, bueno, de la DATSE hemos hablado en varias oportunidades aquí, incluso entiendo que hay cuestiones judicializadas en las que está relacionada la DATSE. En el momento de la asunción nosotros teníamos cerca de 300 expedientes que estaban atrasados, frenados, y tantos otros con irregularidades, donde faltaban datos, donde estaban, o no faltaban datos, pero estaban mal, incluso expedientes que databan de octubre del 2023, que son los que recuerdo ahora, los más antiguos, que como bien vos decís, son pacientes que requieren cierta urgencia, y no caer en la burocracia o en la corrupción o en el desmanejo. Dicho esto, también es correcto lo que vos decís, el Ministro de Salud en su momento recibió a las diferentes ONGs por este tema, y efectivamente se han resuelto en torno a los 320 pedidos que se habían hecho de diferentes medicamentos, y hay todavía 200 en proceso, más allá de la reestructuración, pero sí la transparencia y la reorganización de la DATSE, no se ha dejado sin medicamentos absolutamente a nadie, y se está corrigiendo un gran desorden que había en la DATSE, pero siempre teniendo en cuenta, por supuesto, lo sensible y la celeridad que requiere precisamente los pedidos que llegan a la DATSE de parte de medicamentos. Así que estamos terminando de regularizar el desorden que encontramos, entendiendo que los que efectivamente necesitan sus medicamentos a través de la DATSE, los están recibiendo con normalidad y a término. Cualquier otra cuestión escapa a lo que yo tenga conocimiento, esto es lo que efectivamente me informan del Ministerio de Salud. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Retomo lo que señalabas en el inicio de la conferencia, las novedades en torno a prepagas. El gobierno espera que este freno respecto del valor de las cuotas se dé de manera inmediata, o sea que ya aquel afiliado que está esperando la boleta ya tenga de alguna manera este freno, este valor ya quieto a partir del mes próximo, que esperan de la justicia en este sentido. Y por otro lado, tengo que preguntarte, porque ayer se produjo la renuncia de Claudio Velocopit a esta unión que nuclea a los empresarios de la salud, con algunas declaraciones, y cito un textual, dijo Claudio Velocopit ayer, el gobierno tira un balde de mierda para que algo quede, no hay cartelización alguna, y la gestión actual está realizando control de precios. ¿Qué dicen en ese sentido? Gracias. Bueno, en principio tengo que, en principio, hacer tal vez, tener en mi pensamiento su renuncia a la Cámara, ¿no? Y ver, bueno, en tal caso se hicieron todo bien por qué toma esta postura de irse de la Cámara, pero más allá de eso, no hay ningún problema, tiene las instancias de apelación correspondientes, en el caso de la presentación que va a ser la Secretaría de... la Superintendencia, perdón, del Servicio de Salud en la Justicia, tendrán sus instancias de apelación, como también en la resolución tomada por el Ministerio de Economía, aclarándote que la apelación no suspende la medida. Por lo tanto, esto es de aplicación inmediata, las cuotas que les lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, ajustadas por IPC, bueno, hay que calcular, por supuesto, el IPC hasta aquí y ver, en tal caso, cuál es la cuota que pagarán. Entendemos que va a ser una reducción considerable de las mismas, de lo que pagaron en este mes de abril. Así que, te repito, en tal caso apelarán y también es bueno aclararte que aquí hay una presunción, cuando esa presunción de confirmarse puede tener algún impacto severo de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, bueno, se dicta esta medida que se llama técnicamente medida de tutela anticipada, precisamente para evitar que ese daño se continúe realizando. Y de hecho esto se sigue investigando, ¿no? La cartelización o la presunción de cartelización. Así que, bueno, no tengo mucho para contestar a Velocopito o a cualquier otra persona que haga alguna apreciación sobre esto o que se sienta afectado por esto. Si no hubo cartelización, bueno, lo demostrarán y en tal caso la justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar. No, no hay mucho más para decir. Por supuesto que al haber presunción, efectivamente hay elementos que así lo determinan, ¿no? Claramente. Pero bueno, todo lo demás que pueda decir la verdad es que no nos implica nada. ¿Qué tal? Manuel. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Fabián Walman, de Femera Patriada. Ahora, retomando y siguiendo el hilo de lo que te estuvieron preguntando tanto Hernán Mundo como mi otro compañero sobre las prepagas, o que vos anticipaste, mejor dicho, esta cuestión de los precios, indudablemente tiene un inicio y que fue el DNU que permitió liberar las cuotas. En ese sentido, el gobierno ha tomado algunas medidas similares con respecto a las telecomunicaciones. Preguntarte si no consideran que con la experiencia obtenida, en este caso, un sector tan concentrado y monopólico no va a afectar de la misma manera el bolsillo de los argentinos. Y por otro lado, acerca de las prepagas, ¿qué va a pasar con estas empresas que tienen que afrontar justamente por la liberalización de los precios, los pagos de los remedios que aumentaron también en forma desmedida? Y si me permitís una más cortita, ¿qué significa tu nuevo nomás? Tu cargo nuevo en el gobierno nacional. Gracias. Bien. En principio, a ver, yo entiendo que lo que me planteás con la primera pregunta es, bueno, ¿qué pasa si las empresas de telecomunicaciones toman la postura que inicialmente tomaron las empresas de medicina prepagas? Creo que la pregunta apunta a eso. En tanto y en cuanto cometan, haya presunción de delito, vamos a intervenir de la misma manera. Mientras que no exista la presunción de cartelización, pueden hacer lo que gusten. Porque nosotros, como decimos siempre, promovemos la libertad de mercado, nos regimos por las leyes y por la normativa, que respetamos a reja tabla. Ahora, cuando detectamos que esas leyes, esas normativas no se respetan, accionamos como nos exige la ley y como nos exige la propia normativa. Así que no hay mucho para decir. Digo, empresas de telecomunicaciones o cualquier otro que incumpla la ley, ¿no? Que va desde una empresa de telecomunicaciones, una prepaga o un piquetero. Todo el que incumpla la ley, nosotros vamos a reaccionar, no importa quién sea. No sé por qué te sonreíste con el tema de los piqueteros, ¿no? Que también cometen ilegalidades, ¿no? Todos somos pasibles de cometer alguna ilegalidad. Lo que pasa es que algunos las cometen y otros no las cometemos. ¿Qué más? Con respecto a tu última pregunta, ¿a qué te referís? ¿El DNU es el factor justamente que el DNU es el causante de estos abusos? No. A ver, el DNU no invita a cometer ilegalidades. El DNU invita a actuar en libertad, no a cartelizarse. Y tu última pregunta, con respecto a mí. ¿Qué función cumplís? La misma que antes, la diferencia es que ahora, tengo rango y jerarquía de secretario. Creo que hay una diferencia, sí. Menor, pero creo que hay una diferencia, sí. Última pregunta. Muy buen día, señor vocero. ¿Cómo está? Gustavo Abubarab, sitio andino de la provincia de Mendoza. Le voy a hacer dos consultas puntuales, universidad y tema energía. 347.000 estudiantes, la pregunta es puntual. ¿Cuál es la transición que le ofrece el gobierno del presidente Milley a esos 347.000 estudiantes de la UBA, más allá de las discusiones, de los presupuestos y posiciones dogmáticas que se han expresado en los últimos días? Puntualmente le pregunto al gobierno, ¿qué tienen para decirle? Y cierro con esto, de esta pregunta, que no es opinión, sino es información. Una universidad es uno de los hechos más importantes que construye una sociedad. La segunda pregunta que le quiero hacer, tiene que ver con la energía. El 22 de febrero del 2022, aparece la guerra de Ucrania y hubo una crisis energética global que ya se venía dando. Durante la campaña se dijo aproximadamente 5.000 millones de dólares se iba a ahorrar a Argentina porque en el 2024 iba a haber otras condiciones. ¿Qué estimación hay del gobierno sobre esto y qué tendencia tenemos, inclusive referido a lo que todos los argentinos sufren? Aún no se modificó la matriz energética argentina y todos los respetos a los precios del combustible no se pueden dar porque tiene que seguir subiendo. A ver, me vas a disculpar, pero necesito que me reformules las preguntas porque en términos de las cuestiones presupuestarias... ¿Qué pasa con los 347.000 y qué pasa con los 5.000 millones de dólares? A ver, pero ¿te referís a términos presupuestarios o a cuestiones de apertura? A ver, no va a pasar, lo aclaré en otras oportunidades. Yo no tengo que aclararles nada a ellos porque ellos no tienen ningún riesgo de perder ningún tipo de cuestión en términos de sus estudios académicos. Por lo tanto, no entiendo bien la pregunta. Me escapa a la apreciación que yo pueda hacer. De hecho, se ha presentado, creo que el 9 de abril, un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso. No entiendo cuál es la duda de si van a poder seguir estudiando. Eso es algo... No termino de entender cuál es el punto. ¿Usted piensa realmente que las universidades van a cerrar? ¿Ese es el punto? No, las universidades no van a cerrar. Yo no tengo que dar mi opinión. Yo le pregunto a usted cuál es la situación. Explíquenos qué va a pasar a futuro. Es que no va a pasar absolutamente nada. ¿O realmente hay algún alumno que ciertamente, y desde el sentido común, cree que va a perder sus estudios y que no va a poder seguir estudiando? ¿Por qué no hay una parada de 147.000 estudiantes? Continuancia y emergencia presupuestaria. No hay determinados insumos. Hay cortes de luz. Y el próximo... Está bien. Lo que pasa es que usted parte la pregunta desde la premisa de que esos alumnos efectivamente no van a poder seguir estudiando. Y esa es una premisa falsa. Entonces no entiendo cuál es el punto. Usted me dice, ante determinada situación, ¿los alumnos van a poder seguir estudiando? Yo le digo sí. ¿Se terminó? Y usted me está pidiendo una aclaración. Yo le doy una aclaración. En las mejores condiciones que el presupuesto que tengan las universidades lo permitan. ¿Cuál es la pretensión que usted pretende de mí y de mi respuesta? ¿Qué pretende que yo le conteste? Bueno, esa es la información. Nadie se tiene que preocupar por sus estudios en las universidades en la República Argentina. Punto. Si usted pregunta sobre el presupuesto universitario, usted dice que no hay que moverlo. Y que se mantiene el anterior. Yo no dije eso. Le acabo de decir que se hizo una presentación para que se le dio curso para ampliar las partidas presupuestarias. No entiendo cuál es el punto. Bueno, pregúnteselos a ellos. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Bueno, está bien. No sé. Pregúnteles a ellos. Es como que usted me diga, ¿por qué hacen piquete? No sé. ¿Qué sé yo? Vaya y pregúntele a los que hacen piquete. No tengo una... No me puedo poner en la cabeza de los demás. Puedo contarles lo que pasa de este lado, pero no puedo contarles lo que pasa del otro lado. Y cuando me piden una apreciación, yo se las doy, pero... La otra pregunta, ¿cuál era? El tema de energía, de la matriz energética, son temas técnicos. Bueno, a ver, es interesante la película que usted me plantea con la pregunta. Argentina fue un país que se jactó de ser superhabitario en términos energéticos hasta el entorno del año 2006. Después, por alguna razón, decidimos jugar al... Jugar al... Yo le llamo al populismo de la peor calidad. Es todo de baja calidad el populismo, pero en este país fue peor aún. Donde el esquema de subsidios y el esquema de tarifas irrisorias despedazó el sistema energético. De hecho, a partir de ahí tuvimos déficit energético. Habiendo tenido un superhabit que no era menor, empezamos a tener déficit energético y empezamos a importar energía. Creo que hubo un año de equilibrio, que ahora no... La verdad es que ahora no recuerdo bien, creo que fue el año 2019. Por lo tanto, el sistema energético está absolutamente despedazado. El señor Chirilo, que es un... Le diría que una eminencia en términos energéticos, está trabajando incansablemente para efectivamente corregir este gran desastre que es la República Argentina en materia energética. Por lo tanto, le recomiendo a usted y a todos que los temas técnicos y temas específicos del área de energía, los efectivamente evacúen sus dudas en el área correspondiente. Que les van a poder dar una mucho mejor precisión de futuro que yo. Que yo acá no estoy para hacer futurología, sino para hablar de hechos ciertos y de lo que viene pasando en la Argentina. Muchas gracias. Chao. Chao.